¡Fuerza, fuerza, fuerza por mi raza, por mi tierra! ¡Fuerza, fuerza, fuerza por mi raza, por mi tierra! ¡Fuerza, fuerza, fuerza por mi raza, por mi tierra! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza por mi raza, por mi tierra! ¡Fuerza, fuerza, fuerza por mi raza, por mi tierra! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza por mi raza, por mi tierra! Se exige que dicho compromiso se asuma en su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la propuesta de solución desde el gobierno es insuficiente para satisfacer las necesidades de las poblaciones locales y el presupuesto que se plantea invertir es muy inferior al necesario para el cumplimiento mínimo de los compromisos asumidos por el Estado. ¡Fuerza, fuerza, fuerza por mi tierra! a la consulta previa, mecanismos desde los cuales los pueblos indígenas, afrodescendientes y los campesinos ejercen la soberanía sobre el cuidado y la defensa de nuestro Katzazú, Ambarazú, Iskúmahuá, en esta parte del territorio, desde nuestras conmovisiones de los pueblos que estamos. Exigimos la defensa de la paz y la exigencia de cumplimiento de los acuerdos firmados con los pueblos indígenas, afrodescendientes y movimientos campesinos, tanto aquellos planteados en el marco de las movilizaciones históricas como los mencionados en el capítulo étnico del Acuerdo de La Habana, en especial al respecto del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Junto a esta reivindicación cabe destacar a la necesidad de garantías reales para el derecho a la movilización, el respeto a la protesta social, la no criminalización y estigmatización de la ciudadanía que reivindica sus derechos y el rechazo al tratamiento militar y al uso de la fuerza desproporcionada por parte del Estado contra quienes defienden la vida y el territorio. Las organizaciones, movimientos sociales y personas que abrazamos y apoyamos la minga desde el exterior, nos sumamos también a la denuncia y a la condena de la violencia ejercida por la fuerza pública. Contra los y las comuneras campesinas integran esta movilización e instamos a las instituciones y organismos europeos a que también lo hagan. Condenamos especialmente el reciente asesinato del minguero, Reiner Yunda Camayo, joven indígena de 19 años, perteneciente al resguardo de Jembalá, municipio de Totoró. Reiner murió por impacto de arma de fuego en el pecho durante la agresión por parte de la fuerza pública en el sector del Cairo, municipio de Cajibir. Ante el despojo, ante los asesinatos de los líderes sociales, las amenazas a los acuerdos de paz y la injusticia que vive Colombia, desde Barcelona también nos movilizamos. Nosotros defendemos la vida, la paz y el territorio. Nosotros también apoyamos la minga. ¡Fuerza, minga! ¡Fuerza! ¡Fuerza! En los territorios es donde más se ha visto la parte para los defensores y defensoras que estamos en esta defensa de nuestro territorio, de nuestra naturaleza, es donde más nos vemos vulnerables. Por eso la minga, desde los compañeros Cauca, que ellos han iniciado este liderazgo siempre, y nuestras organizaciones como la Univac, la Unic a nivel nacional, la Unidad Indígena del Pueblo Agua, los compañeros del Chocó y diferentes pueblos que estamos en esta parte es por la reivindicación de nuestros derechos y mirar que el extractivismo nos está matando, la tierra. Miramos los efectos del cambio climático que está aquí a nivel de estos eventos mundiales. ¿Han asesinado a otro compañero, guardia, joven? ¿Será que por defender esto, será que es malo, les pregunto a ustedes? ¿Sociedad Civil? ¡No! ¡No! ¿Será que defender el río, nuestras quebradas, nuestra biodiversidad, mirar que nuestra madre está pidiendo que miremos qué futuro vamos a dejarle a nuestros hijos, hijas, nietos, tataranietos? Y eso es lo que estamos haciendo los pueblos originarios en Colombia y en Latinoamérica que también viven también la parte de discriminación, la parte de derecho en los pueblos. Me llamo Esperanza y primero que todo vamos a hacer una actividad como aquí en Recuperación. Vamos a poner unas velitas que ya hemos puesto la otra vez en el foral de la vergoña y quedaron unas cuantas velas, las vamos a acabar de encender aquí por todos esos líderes sociales que nos están matando en Colombia. Yo me voy para la Haya el 5, me voy a denunciar que están matando a mis nietos. Mis nietos son negros, mis nietos son indígenas, mis nietos son campesinos, mis nietos son todos nosotros, vosotros, aquellos y ellos. O sea, esto es la lucha por la vida. Estamos en el momento ahora y ya. Qué pena, la consul no está aquí, no ha salido. Mami, me han invitado a la consul, no le dijeron, se fue, ¿no? Guapa, ¿por qué no vienes un momento que esto es del país? Qué tontería, deberíamos juntarnos todos, que todo el mundo sepa que están matando a mis nietos en Colombia, papito. ¿You speaking English? O Pablo en catalán. Muy bien. Entonces, vamos a prender unas velas para continuar aquí, ese proceso de luz y yo voy a prender este por la esperanza que nos escuchen en la Haya, que nos escuche todo el pueblo internacional, que si toca hablar en catalán de Pablo, que sepan que nos están matando a los nietos, que nos están matando a los indígenas, que el problema es por la tierra, por ese verde que tenemos de todos los verdes, por esa riqueza que es agua. Siempre nos han estado explotando, pero ahora ya no más. Ni un muerto más en Colombia, porque son inocentes los que están cayendo, nos están matando a la gente más bonita, a los líderes, a los defensores de las tierras, a los educadores. Tenemos un presidente que no quiere que nos eduquemos, que nos respeta a los estudiantes, que nos respeta a los congresistas, que no le da la cita a los indígenas, porque primero duque, es mejor hablar. Permita que se eduquen y aparezca y dé la cara, señor presidente, que es mejor el diálogo que la guerra. ¡Guardia, guardia, fuerza, 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 fuerza Bueno queridos hermanos, queridos compatriotas, una canción para dejar la indiferencia, si todos estamos unidos podremos lograrlo. Y levantan los bastones con orgullo y sin temor, pa' adelante compañeros dispuestos a resistir, pa' adelante compañeros dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, fuerza, por mi raza, guardia, fuerza, por mi raza, guardia, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Miren mamacita, siga, solo estamos hablando aquí que están matando a los colombianos, a los indígenas, veces por escuchar. Muy amable, es muy bonito. Bueno, mira, el cuento es que deberíamos también recordar y apoyar a los compañeros que han salido caminando desde París. Ellos están haciendo una marcha increíble y ya están en Bruselas y ya en Sito nos encontramos allá, la Haya, a ver si nos escuchan. Entonces un aplauso a esa comunidad que está entregando su energía, su caminar por una lucha que es de todos y de todas. Colombia necesita el apoyo de todos, ellos tienen el coraje, la fuerza, la dignidad y la valentía de poner su cuerpo hasta la muerte para conseguir la verdad. Porque solo la verdad nos hará libres y es por eso que están allí así acojonados los que tienen que estar muertos contra la JEP. La justicia especial por la paz, la quieren acabar. ¿Por qué? Porque esa llevaría de verdad a los que tienen que llevar, a donde tienen que llevar, a la cárcel. Que viva la verdad, que por la verdad sigamos luchando. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Por mi raza, por mi tierra! ¡Nos están matando en Colombia! ¡No nos vamos a permitir más! ¡Fuerza, fuerza! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Mierda, compadre! Levantan los bastones con orgullo y sin temor Levantan los bastones con orgullo y sin temor ¡Adelante, compañeros, dispuestos a resistir! ¡Adelante, compañeros, dispuestos a resistir! ¡Deben ser nuestros derechos, así nos toque morir! ¡Adelante, compañeros, dispuestos a resistir! ¡Adelante, compañeros, dispuestos a resistir! ¡Defender nuestros derechos, así nos toque morir! ¡Defender nuestros derechos, así nos toque morir! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Estoy apoyando juntos desde las redes, actualmente, con el corazón y con todo Por el respeto a la vida, el respeto al territorio Desde Barcelona, Fuerza Minga Fuerza, le enviamos energía, le enviamos todo nuestro apoyo a la minga indígena. La minga es la lucha por el territorio, por la vida. Le pertenece no solo a los indígenas, le pertenece a todo el mundo. Porque cuando los indígenas salen a luchar, luchan por todos, no solo por ellos. Minga desde aquí, fuerza. ¡Gracias por ver el video!